Hola, hola, muy emocionada, muy feliz. Los saludos desde la alfombra roja de los premios TV y novelas. El lugar que reúne a los mejores artistas, estrellas y celebridades de nuestra televisión colombiana. ¿Cuáles fueron los momentos más relevantes a quienes entrevistamos? Pues no se despeguen de esta transmisión. ¡Ay, ya me sonrojó, vea! ¡Ay, sí! La de las... ¡A ver, espera, espera! ¡Ay, ya me sonrojó, vea! Largas filas desde temprano, se debe buscar el puesto y luego la lucha por que no te lo quiten. No faltan los colegas, pedantes y egoístas que me sacan la roya, pero a pesar de ser agotador, es una gran experiencia inolvidable. Y en especial para los fans, quienes pueden estar más cerca de sus celebridades. Fue tu culpa porque tú me dejaste sola, ahora yo no te paro bola, la basura no se amontona. Hola, sí, estoy muy contenta. Tu culpa es una de esas canciones para sacarse esa espinita. La culpa es que le caiga el guante, así que esta canción más bien es para que todas esas chicas que alguna vez en su vida han tenido, por lo menos un idiota en la vida, se la dedique. Dame las manos, somos amigos, dame la otra, tú eres idiota o qué, como si no te conociera bien. Bueno, a toda la gente que está conectada con el canal de Maritza Ariza, yo soy Martina La Peligrosa y ustedes no se pierdan tu culpa. Premio a toda una vida, el mérito al excelente trabajo que has hecho por tantos años, director, actor, felicitaciones. Muchísimas gracias, pues ojalá no suene este evento y este premio que me dan a toda una vida a despedida, porque es cierto, he hecho cosas importantes a lo largo de mi vida, no lo puedo negar, ni puedo pecar tampoco de falsa modestia, pero quiero decirles que yo quiero seguir haciendo, es decir, que no quiero parar, que quiero hasta que me lleven a la tumba, quiero seguir en esta profesión, quiero seguir escribiendo, quiero seguir dirigiendo y quiero seguir actuando, por supuesto. Muy ilusionada, sí, tengo que decirlo, especialmente por la nominación que tenemos con Masterchef, porque para mí es como mi tercer hijito y siempre he dicho, Lucas, Samuel y Masterchef. O sea, me muero por Masterchef, yo sé que todo lo que yo he hecho en mi vida lo he querido, lo he amado, lo he respetado, lo he valorado, lo he agradecido, pero por alguna razón Masterchef para mí es, no sé, es mucho. Ay, Dios mío, ¿qué es esta ternura verte por acá? Qué lindo encontrarte en esta alfombra. Bueno, no, pues, ay, ya me sonrojó, no, no me voy a poner a llorar, esta vez lo voy a hacer bien. No, pero es muy complicado, y más con tantos personajes que nos han deslumbrado durante tu carrera, has hecho de todo un poquito. Sí, un poco de drama, mucha comedia, pero también demostrando que los seres humanos somos así, ni blancos blancos ni oscuros. Debería ser siempre, ¿no? O sea, ya sin tapujo, las cosas como son, y me encantan tus palabras porque debería haber más tolerancia con las diferencias que hay entre los demás. Sí, es chévere lo que dices, pues, nada, es también un llamado a la tolerancia y a las diferencias, ¿no? Y orgullosa aquí, hermosa por su nominación. ¡Ey, un gusto! Están Impactan Nueva York hoy en día, aquí con todo el sabor, a prender esta nominación, estas galas de la noche. Sí, aquí está en tombo, Pablo, los profetas. Sí, felices por primera vez aquí en los premios, cerrando, cantando con toda la banda, con todo el combo. Y como dices tú, contentos, venimos de Nueva York, de Washington, haciendo lo que nos gusta, cantar. Viene, abrázame, bailemos juntito, contigo me siento bien, apretadito, bien apretadito, bailemos juntito. Maritza Arisa, bueno, sí, estamos muy felices de estar en Masterchef. Vienen cosas muy bonitas también para la familia y para nosotros. Tiene algo muy importante para mi vida que es el lanzamiento de una serie increíble que hicimos para el canal Caracol que se llama Loquito por Ti. En la que estoy muy emocionado, muy feliz, porque es como de esos proyectos que le llenan a uno la vida y espero que todos estén ahí conectados. Así va a ser, yo soy loca, soy la primer fan de ese proyecto porque Bariel puso alma, corazón y vida como lo hace en todos los proyectos que hace. Caracol Internacional presenta la historia de un gran sueño. La gente se va a cortar de nosotros, vamos a estar ahí, en la mente de las personas presentes. La Barbie colombiana, nos vimos en Dile que sí al vestido. Estoy la verdad muy contenta de recibir el apoyo y el amor de todas las personas lindas que me quieren, la verdad es un sueño, es un sueño estar acá. Esa carrera musical, increíble oye. Tengo como 200 mil seguidores en Spotify que es una locura, acabamos de lanzar el nuevo single que se llama Sway y estamos ya preparando el tercer disco y realmente no, 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 no me lo esperaba. O sea, la música, pues gracias a Frida, donde he podido ir como cantando en vivo y unida con la actuación, pero ahora la música empieza a tomar su camino propio, que sí, claro, era un sueño pendiente. Se entrega el alma con la dulce y total. Tengo de Frida, Calo, en las tablas, full, sold out. Sold out, acabamos de venir de Miami, la obra fue un éxito rotundo, fue el hijo de Arjona, se enamoró de la obra, la quiere llevar a Costa Rica, Guatemala, volverla a llevar a Miami. A mí fue Charlize, Charlize quería cantar Cielito Lindo conmigo en el escenario, o sea, no, 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 increíble. Sigues impactando y a nivel internacional, tus papeles, lo que haces lo vuelves oro. Tan bonita, muchas gracias. Voy a hacer una película en Los Ángeles. Ay, carambolas, ¿y qué tipo de género? Pues sí, es como acción, es acción, es una película bella, bella. Bueno, un saludo muy especial para el canal de Maritza de Aritza, soy Pippi Arcila, los quiero muchísimo, les mando las mejores energías siempre. Recordadísimo aquel debut en Chepe Fortuna. Pues, ¿qué te puedo decir? Para mí es la felicidad más grande, es el honor más grande que un actor puede tener, creo yo, en la vida, que lo reconozcan por un personaje que nueve años después me sigan llamando por ese nombre, para mí es una dicha, es un placer. Gracias. Dios mío, siempre deslumbrando en cada alfombra que te encontramos. Desde el 25 de mayo estamos con toda la nueva música, un beso de su boca que están dando en salsa y en balada, y ahora una nueva salsa que sale el 21 de septiembre, bueno, para darle paso al próximo año con un disco completo de salsa, al fin mis sueños se hizo de realidad. ¡Suscríbete al canal de Maritza de Aritza! Yo soy María, gracias por estar aquí en los premios TV y novelas. Besos, chao. Bueno, aquí donde ven, este chiquitín va a estar trabajando con Hassan, en este mes vamos a estar de lanzamiento. Se estrena el 20 de septiembre a nivel nacional en todas, todas las salas de cines, los espero que no se la pierdan. Yo quiero un helado y una hamburguesa, entonces usted me los compra porque es mi sirvienta. Es esta ceba la que me estás poniendo. Se verá percha. Televisión ha avanzado mucho, pero sobre todo la llegada de las nuevas tecnologías, eso nos ha obligado a todos a reinventarnos y a buscar también nuevas alternativas para seguir capturando público y sobre todo buscando la fidelidad de la gente que se ha visto durante, en mi caso, ya 20 años. ¿Qué tal ese mundo de la televisión? Bueno, ese mundo es súper fuerte además porque es que la gente cree que uno actúa y no. Todo lo que ustedes ven en televisión es real. A mí cuando me ven rezando, estoy rezando de verdad. El cambio es bastante impactante porque yo no finjo nada, tú no sabes con qué te vas a encontrar. Yo creo que la gente eso es lo que ve en televisión, que me ve real y me ve con todos los sustos que yo se los llevo. Bueno, estamos repitiendo lo mejor de la primera y segunda temporada. Ya la tercera temporada se grabó, que es una sorpresa que viene para todos ustedes, con nuevos equipos, nuevos lugares, impresionante. Bueno, 20 producciones en las cuales ya te hemos visto recordadísima. Pequeños Gigantes, Okidoki, todavía te vemos ya ahí recordando viejas épocas. Bueno, imagínate, toda la vida en esto. Sería raro que no recordaran de mí. Unos personajes, el último de Jaime Garzón, un personaje que nos llenó, te vimos y qué linda. Sobre todo lo más lindo de todo es que para unos fue como recordarlo y para las nuevas generaciones fue conocerlo. Entonces es muy lindo saber que los niños juegan a ser de Jaime Garzón y que hoy en día se habla de él, eso me parece divino. Hacer parte de una producción tan bonita como fue La Mamá del 10, incluso desde la parte del antagonismo, desde la parte mala de la serie, creo que fue muy bonito hacerlo. Fue mucho amor lo que se entregó, incluso desde esta parte. Y bueno, aquí están los frutos. ¡Gracias! Gracias por ver el video